Estaba una chavita, viene corriendo, viene corriendo el vato, viene corriendo el vato y le dice ¡Eh güey! ¡Sobres güey! ¡Rápido güey! ¿Qué pasó güey? Allí en la esquina atropellaron a tu hermana y dijo el vato ¡Puta! ¡No! La chiquilla, la que cae bien Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos los paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos los paga El José Luis Coger ya sé, lo que no sé es trapear y lavar y esas cosas del matrimonio Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos los paga el José Luis Naufragó un barco compadre Naufragó un barco y sobrevivieron seis viejas y un vato Oye y las viejas lo traían en chinga el vato güey Vos era el único güey Y palo y palo y palo Hasta que dijo, bájenle su pinche pedo Una diaria nomás, no la jodan Tengo que recobrar fuerzas Y agarraron de lunes a sábado Y el domingo el vato descansaba Bendito Dios Hijo de la chingada Así lo trajeron varias semanas Y los domingos era su sanación Cabrón así Hasta se asoleaba y todo De repente ve en el mar un vato güey Ahogándose Dijo con madre güey Aquí ya chingué Otro vato para que entre al quite güey Y fue y lo rescató Estaba el vato hogándose Y fue y lo rescató Le hizo respiración de boca a boca Lo rescató y todo el pedo Y el vato revivió Y dijo Ay bendito sea Dios que me salvaste Gracias Señor Gracias por haberme salvado Lo que usted pida Dijo el pelado Chingase Chingaron los domingos de descanso Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe Todo lo paga el José Luis Ahorita que están hablando Perdón compadre Ahí sigues Ahí sigues Estaba hablando de ese tema en especial De cogedera y la chingada Entonces el pelado Bien contento el suegro Porque su hija se casó con un millonario Pero millonario tenía hoteles Y la chingada Yates Un chingo de mansiones Millonario de amadre Pues no crees que el otro día El señor bien contento Porque se había casado Con el millonario Después de la luna de miel Va llegando la hija Con su papá Y dijo No Yo no Yo no lo voy a aguantar Este güey Porque No al otro día La semana De ese pedo Ya había pasado La luna de miel Y llegó ¿Sabes qué? Yo me voy a divorciar Le decía el papá Estás pendeja Mijita ¿O qué tienes? Pelado Está millonario Tiene un chingo de yates Mansiones Hoteles Y la chingada ¿Qué chingados tienes, hombre? No, papá Es que no te puedo platicar a ti Pero está bien grosero De amadre este Y luego ¿Qué tienes? Siéntate afortunada Porque aquí hay mucho pito Chico suelto Siéntete Deja tú que esté bien grosero Que es muy mañoso, papá Pues qué bueno Que sea mañoso, mija Para que usted disfrute Pero deje usted Que sea mañoso normal Le gustan por lugares Que no son Ah 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 Apropiado Pero pues qué tanto, mija Pelado es millonario Tiene mansiones Hoteles Yates, hombre Mira Para que te des una idea La semana pasada apenas Que me casé Yo tenía mi colita Como una moneda De cinco pesos Y ahorita la tengo Como una de diez Y por cinco pesos Estás haciendo un pedo bruto Ese entrego que me gusta Ese entrego que yo traigo aquí Por eso no se preocupe Todo lo paga el José Luis Oye, pues se volteó Un trailer ahí Por ahí en Nuevo León No mames ¿Dónde, güey? Se volteó en las Curbolas Ah, ahí Ah, es chiste Ah, perdón, perdón Ya se volteó uno Oye, se volteó Pues transportaba plantas De una viviera Oye, pues La carga que más se le la dio Fueron unas palmas Comparita Todos los pobladores Viendo todo el desmadre Y el trailero Queriendo solucionar el peón Antes de que llegara el federal Dice Eh, ayúdenme con las palmas Y todo ahí en de Eh, eh, eh Es el trago que me gusta Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo lo paga el José Luis Oye, pues llegó un pelado Oye, pues llegó un pelado el doctor Dijo, doctor ¿Sabe qué? Que ando batallando ahorita Porque traigo el pito Ven irritado Ay, Dios ¿Cómo? Hombre, me duele de amar Estaba en rojo, rojo De amar el pito Ya no sé qué hacer A ver, lo checó Dijo el doctor A su pinche madre, güey Hasta sangre traes, güey Ya No mames Pues qué haces, güey A ver, platícame Tu vida sensual Sensual Sexual Sexual Es que la X como que se me Es sexual Vida sexual Es por el diente Es por el diente Mire, en la mañana, doctor Yo todos los días en la mañana Le avento dos palos a mi vieja Dos No voy a trabajar Porque tengo un negocio propio Dijo Y llegando al trabajo A mi secretaria Vamos, papas Otro A la secretaria Porque me la ando yo acá No, va Dijo Ya a mediodía Yo me voy a Me salgo de la oficina Voy a comer Pero voy a comer A casa de una novia Que tengo, doctor Dijo Ahí me aviento otro Con la novia Tranqui Dijo Ya a media tarde Pues antes de salir Antes para que no me extrañen La secretaria Le aviento otro A la secretaria Llego a mi casa Y en la noche Pues otro palito Y nada más Por mí era gusto Ay, la ching Dijo El doctor Ahí está el pedo Dijo Usted tiene demasiado sexo Ese es el problema Ese es el problema, doctor Dijo Puta Yo pensé Que eran los chaquetones diarios Ese es el trago que me gusta a mí Ese es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todos los pagan el consejo El mismo doctor Juntó un chingo de viejitos Y les dijo Señores No se agüiten Ustedes cuando mueran Pueden donar un cuerpo Pueden donar una parte de su cuerpo ¿Ah, sí? Sí Sí Estaba más cabrón el pedo Pueden donar el corazón O sea Pueden donar un riñón Claro Dijo un viejito Pero de los que estaban hasta allá Como los que están como huevos de perro Hasta atrás Y lleno de tierra Hasta el fondo Dijo el señor Yo dono la riata Dijo el doctor Bueno, pues que se pare No, si se para no lo dono Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe Todo lo pagan el consejo Estaban tres pelados Fueron con el doctor Porque Cosa rara Estaban los tres platicando ¿Qué vienes, güey? No, güey Yo me estoy bien preocupado Porque Sabes que tengo el pito amarillo Ah, su pinche madre Fíjate Lo mismo Yo vengo Pero yo tengo el pito Morado, güey Ah, la chingada Pero tú, güey Pero tengo rojo, güey Pinche pito Ah, la madre Pues a ver qué dice el doctor, güey Y le he hecho yo ¿Qué pasa es el del pito amarillo? Con permiso Con permiso Me está hablando Yo soy el del pito amarillo Se acercó, güey Ya lo checó y salió ¿Qué te dice, güey? Sífilis, güey Ah, su puta madre No, pues ni pedo, compadre Ni pedo, pues Hay que echarle ganas A ese pedo Y el doctor, güey ¿Qué pasa es el del pito morado? ¿Qué pasa es el del pito morado? Con permiso, güey Deja ir Yo soy el del pito morado Oye Ya salió, güey Agüitado, güey ¿Qué te dijo, güey? Cangrena, güey O cangrena, güey Va a valer mal este pedo, güey Sí, pues su puta madre No, pues ¿qué te digo? No hay palabras No hay palabras Y el doctor Les cortaba la plática ¿Qué pasa es el del pito rojo? Ah Con permiso, señor Yo soy el del pito rojo Ya se salió ¿Qué te dijo, güey? No, hombre Era labial el mío Yo tenía todo mal Ese entrego que me gusta a mí Ese entrego que yo tengo aquí Por eso no se preocupen Todo nos paga el José Luis Llega un pelado Se topan dos amigos Uno era gangoso y tartamudo Y su amigo normal Dijo Compadre, vengo bien triste ¿Qué pasa, güey? No, hombre Vengo con el doctor, güey Y me dijo Que tengo piedras en el riñón Y esa enfermedad ¿Cómo se manifiesta? Dijo, mira Como tú hablas Yo meo Ese entrego que me gusta a mí Ese entrego que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo nos paga el José Luis Oye, había una pareja Recién casados No habían tenido relaciones Eran muy católicos Y dedicados a la iglesia Y todo ese pedo El día que se casaron Tuvieron la primera relación sexual Y se quedaron pegados, güey Chinga su madre Yo no sé qué chingados pasó Pero se quedaron pegados Total, le tuvieron que hablar A la ambulancia Llegó la ambulancia Se los llevó al hospital Les pusieron unos ungüentos Y los despegaron Como a los dos meses Le decía a la mujer Ándale mi vida Otra vez Dijo, no Nos vamos a quedar pegados Estás pendeja No, no, no Ni más Dijo, ay Pero ya dos meses Bueno, ándale Y otra vez, güey Se quedaban pegados Chinga su madre Y otra vez Hablarle a la ambulancia Y un cuentón bruto Y el vato era de Regiomontano Y no me le costaba Ya madre Cada que echaban un palo Pues tenía que pagar Ambulancia y hospital Y ungüentos Y la chingada Para despegarlos Y así varias veces O ya cumplieron un año De casados Y le dijo a la vieja Ya vamos a cumplir Un año de casados Y nomás llevamos dos Ándale Dijo, no Pero nos vamos a quedar pegados Dijo, no Igual ya a la mejor Ya no No, sí Bueno, vamos a hacerlo Pero parados Dijo, ¿y por qué parados? Dijo, así nos ahorramos Lo de la ambulancia Chinga su madre Ese entrego Que me gusta a mí Ese entrego Que yo traigo aquí Por eso No se preocupen Todos los pagan El cotilí Llegó pelado El doctor Dijo Con la Que está fuera Del consultorio La enfermera La enfermera Aquí traigo Los estudios Que me pidió Y la enfermera Bien atenta Como siempre Haga fila A la chingada Es que traigo Me dijo el doctor Que no hiciera fila Que llegara Fórmese a la chingada Ahorita le hablo Está madre El güey se fue Oye, estaba hablando A la vieja Y todo el pedo Y llegó otro vato Oiga, señorita Es que yo también Traigo unos análisis También que el doctor Me dijo Porque yo tengo Un cuerpo extraño Y me dijo Fórmese a chingada Por eso Pero es que el doctor Me dijo también Que no hiciera Fórmese Está madre Se fue a la chingada Y así estaba Ya la señorita Nombrando así A la raza Y el doctor ¿A quién le paso? Ok A ver, pasen Del cuerpo extraño Y se pasó un vato Háblenle por su nombre A uno No sea un culero Ese trago Que me gusta Ese trago Que yo traigo aquí Por eso No se preocupe Todo lo paga El José Luis Oye Llega un vato A un lugar De convenciones Y dice Disculpe Aquí es el congreso anual De las personas Con eyaculación precoz Dijo Señor Eso es mañana Dijo Ah, perdón Me vine antes Es el trago Que me gusta Es el trago Que yo traigo aquí Por eso No se preocupe Todo lo paga El José Luis No se preocupe Es el trago aquí No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Que yo traigo aquí